Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Saludos ahí a todo el piso y a todos los televidentes que están en este momento viendo el programa. Nada más que el profe ya obviamente tiene también mucha experiencia en este tipo de desarrollos de programa y demás. Y arrancamos hoy esta edición, esta temporada, con la frase que dejó Alexi García y que dijo El Junior es el PSG colombiano. Cuando usted recibe esa frase, ¿cómo la tomó, profe? ¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza? Me río. A ver, lo primero que voy a decir es que Junior por lo general, por equipo grande que es, por la institución que es, la mayoría de los entrenadores que han pasado por esta institución reciben grandes nóminas. En su momento fue, en lo más reciente, Miguel Borja, Teófilo Gutiérrez y así podríamos contar hacia atrás. Entonces, todos los entrenadores que han llegado a Junior, la mayoría de ellos han recibido planteles importantes. Y bueno, a partir de ahí, por eso Junior es uno de los equipos más importantes del país. Después, con respecto a los rótulos que se pongan, a mí no me gusta hablar de los equipos que no son los míos. Yo creo que un entrenador tiene demasiado ya cosas para resolver en su propio equipo. Entonces, yo no hablo de los equipos ajenos. Y con respecto a eso que me estabas preguntando, bueno, me parece algo que no encaja, ¿no? Porque nosotros sabemos que el club ha hecho una inversión importante, sabemos que han llegado a poderes importantes y se han sumado a los que estaban. Pero así mismo yo veo que Torima, por ejemplo, mantuvo una base y se ha reforzado muy bien también. Y no veo que digan que es el Real Madrid colombiano. Entonces, bueno, me da risa, me da risa. Yo soy consciente del lugar que tenemos, de lo que vamos a jugar este año, de la responsabilidad que tenemos. Me siento orgulloso de que nos hayan elegido para conducir este proyecto. Y sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que dicen de que hay un grupo de ganos futbolistas. Y ahora lo que tenemos que hacer entre todos es armar un equipo bien competitivo. Sí, fue la frase justamente de Carlos Valdés. ¿Qué opina de la frase de Alexis García? Y además, con tertulia aquí con el propio Juan Cruz Real sobre eso de construir equipo. ¿Y cómo deben ser los primeros pasos de esa construcción? Bueno, de la frase de Alexis, pues es respetable. A mí poco me gusta ese tipo de milonga, que es la que yo puedo... La que soy profesional. ¿Usted es profesional? Sí, en milonga. Mundialista en milonga. Sí, pero es respetable. Y con el saludo para el profe y, por supuesto, también las felicitaciones por este gran reto. Me gustaría preguntarle, profe, precisamente, ¿cuál es el objetivo, entendiéndose como objetivo ser campeón del torneo local o del torneo internacional? ¡Sulamentana! ¿O cuál es el reto más importante que usted tiene realmente con todas estas contrataciones y entendiendo que este es uno de los clubes más importantes de Colombia, por supuesto? Hola, Carlos. Un gusto saludarte, al igual que el resto. Mira, en estos clubes uno tiene que aspirar a todo, ¿no? Nosotros venimos de una experiencia anterior, también con un club con mucha exigencia y sabemos lo que este tipo de organizaciones exige. Hay que apuntar a lo máximo en todo lo que se juegue. Hay que apuntar a ganar cada partido, porque eso es la exigencia de una institución tan granista. A partir de ahí, trabajar, pensar en cómo gestionar bien, pensar en cómo mantener un equipo. Primero, armarlo y después un equipo que compita permanentemente. Y, obviamente, en busca de todo, ¿no? Acá no se puede especular con nada. Se tiene que tratar de ir por todo lo que se está en juego. Pero, obviamente, manteniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que para llegar a su objetivo final hay mucho en el medio. Hay mucho que jugar en el medio, mucho por competir, mucho por pasar situaciones que tenemos que ir sorteando. Y, obviamente, aspirando a Dios mediante lograr los objetivos importantes que tiene el club este año. Claro. El profe dice que hay que aspirar a todo. A todo. ¿El hincha de Junior con qué se conforma? Porque tú puedes ser abandonada. ¿Se conforma? ¿Con qué? No, si el profe tiene 27 millones de dólares en la caja. Eso está valorada la nómina, que nos vamos a conformar. Es más, le voy a contar algo al profe. Yo le mandé un mensaje por Instagram. ¿Ah, sí? Sí, le mandé un mensaje. Le escribí, profe, con toda éxitos, por si después me toca aquí decir otra cosa. ¿Por qué decir respetuosa, Melisa? No, por si después me toca decir otra cosa acá. Ya yo le decía éxito. Si eres respetuoso, no están mandando mensajes por Instagram. No, ¿por qué? Usted lo habló para que si en los dos primeros partidos no gana, dale un palazo. Pero yo le mandé ese mensaje por si después toca decir otra cosa. Pero arrancamos en buenos términos usted y yo. No, la verdad que no leí porque si bien tengo redes sociales, no las manejo yo, pero bueno, te agradezco, Melisa, te agradezco públicamente y bueno, nada, esperando que este año obviamente sea muy bueno para todo lo que es la familia juniorista. No, Dani, pero venga, el dato no es menor. O sea, yo entiendo que lo que dice el profe coincide con la realidad y es que mucho se habla sobre politizar al equipo, que podría ser porque es un equipo que se mantiene en ese contexto, pero es un equipo que siempre hace inversiones grandes. Y cuando yo digo hay 27 millones de dólares en la caja. Y porque recibe plata también, porque ha recibido plata de ventas y de clasificaciones a copas internacionales. Pero hay 27 millones en la caja que hay que administrar, o sea, no es lo mismo. Y yo digo que hay una responsabilidad mayor y por eso su pregunta, y creo que resume lo que piensa el hincha de junior, es hay que apuntarle a la suramericana. Allá se llegó a una final con una nómina similar, esa nómina incluida a Luis Díaz y demás, similar a la que se tiene ahora. Ojalá las aspiraciones sigan siendo de ese nivel, profe. ¿Qué opina ahí, profe? Sí, a ver, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos dónde estamos en la grandeza de este club. Tenemos los recursos para poder hacer un gran torneo. Junior viene de dos o tres años sin poder acceder a una final por liga. Y bueno, nuestro primer paso es apuntar a llegar ahí, pero como corresponde, ¿no? Primero clasificando, haciendo muy buen todo contra todo, después llegando a la final y después buscando ganarlo. O sea, no podemos ocultar que Junior hoy necesita lograr un título. Estamos trabajando para eso, asumimos con total naturalidad esa responsabilidad, porque no es presión. La presión la tiene la gente que se levanta temprano y gana el sueldo básico y llega a la noche sin ver a los hijos, esa es presión. Nosotros tenemos la responsabilidad de conducir un lindo proyecto, un gran reto, sabiendo que, bueno, toda la región de la costa gana Junior, se levanta contenta, pierde Junior, se levanta triste. Entonces, a partir de ahí, construir, pero construir desde todo lugar, ¿no? Que estemos juntos, tanto la parte directiva, el cuerpo técnico, jugadores, la gente, que empuje con nosotros. Porque vamos a ir atrás de un logro que la institución necesita y obviamente necesitamos de todos. Me gustaría preguntarle a la gente, si usted en casa es hincha del Junior de Barranquilla y le dicen, ¿qué debe priorizar el Junior? ¿Debe ser la suramericana? ¿Debe ser el campeonato local? ¿Ir a por todas? ¿Ir por los dos campeonatos? ¿Ustedes en casa qué dirían sobre este tema, con esta nómina que ha confeccionado el Junior de Barranquilla? ¿Priorizar el primer partido contra quién es? ¿Contra quién arranca Junior? ¿Usted es el primer partido? ¿Es lo más importante ahora? Sí, claro. ¿Sí? El día a día, dice. El primer partido es el que hay que tener en cuenta, ya después el segundo, el tercero y el cuarto, y si llega la semifinal de la Copa, y si llega la final, entonces la final. ¿Priorizar ahorita no? Primer partido y listo. ¿Y ya tiene, por ejemplo, la primera nómina titular, profe? ¿La de mañana? No, no, estamos trabajando y tenemos la suerte de tener dos jugadores de buen nivel por posición, no contando ahora en este momento los cinco jugadores que están citados a la selección esta semana, pero estoy muy conforme con el trabajo del equipo, cómo se está entrenando, la conciencia que hay de lo que vamos a ir a buscar este año. Bueno, así que, bueno, trabajaremos e iremos disidiendo en cada partido, porque cada partido seguramente va a ser con mucha dificultad, que lo tendremos que resolver, que tendremos que competir al máximo, porque tendremos que estar al 110% para poder lograr lo que vamos a buscar. Y, bueno, y no creernos todo ese cuento, lo que sale por fuera. Nosotros tenemos que estar tranquilos, enfocados en lo que tenemos que hacer. Hoy no ganan el fútbol, hoy se gana con equipos que se pongan los recursos a disposición de lo colectivo, y yo estoy contento con el grupo de jugadores que tengo, y bueno, estamos todos comprometidos en tratando de prepararnos al máximo para la exigencia que vamos a tener. Bien, sabemos que el profe Juan Cruz se tiene que ir, le agradecemos el tiempo que ha estado. Ay, no, tengo muchas preguntas. Una pregunta más y la va a ser... Dos, dos, démelos. Y la va a ser el embajador del Manchester City colombiano, porque usted es hincha del Tolima, y no diría el Real Madrid, pero sí el City colombiano. Diría el gran Juan Cruz Real, me río de eso. Se ríe de eso, ah, ok, pero entonces pregunte, por favor. Sí, profe, Melisa estaba preocupada por el tema de los abonos, y cuando uno revisa en redes sociales la gente dice como, no, sí, hay un gran equipo, se hizo el esfuerzo, tenemos dos delanteros tremendos, pero nos queda faltando el defensa central y de pronto un volante 10, un volante creativo por dentro. ¿Hay chance o el Mercado Junior ya se cerró? No, a ver, yo creo que ya la directiva es un esfuerzo importante para traer a los jugadores que tengan que traer. Tenemos la incorporación, bueno, de Jorge Arias que está llegando, se está incorporando con nosotros, un jugador que conoce el club. Y si uno mira la nómina, tenemos dos jugadores prácticamente por posición. Y hasta tres a veces. Donde es bueno porque va a haber una competencia interna importante. Pero bueno, como digo, tenemos que armar un equipo, tenemos que tener una mentalidad ganadora, tenemos que pensar en salir a ganar en todo lado, tenemos que pensar en transmitirle a la gente de adentro para que se entusiasme, y sobre todo unirnos, ¿no? Unirnos. Acá hay que pensar en todo esto que se dice por fuera, hay que tener los pies sobre la tierra. Hoy en el fútbol con los nombres no se gana, se gana con resultados, con rendimientos. Y yo veo al grupo muy enfocado en eso, muy aterrizado. Y creo que eso es lo que tenemos que sostener para poder llegar a pelear cosas importantes y lograr objetivos importantes.